Se pierde la soledad Que solo estoy, que solo estoy Bien perdido por tu amor, que solo estoy Que solo estoy, que solo estoy Bien perdido por tu amor, que solo estoy La noche es un pie larga, sin mis días de dolor Soledad que me acompaña, se me pierde en el vigor Y solo, y solo, y solo, muy solo, por tu amor Y solo, y solo, y solo Muy solo, y solo, por tu amor ¡Qué bonito! ¡Échale! ¡Échale!